Yo supe todo y estoy que no me aguanto Ayer tu amante hablando de tu amor Con toda su vida, con todos tus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No sé qué dijo, sacando tu retraso Habló de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas cerró de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundiera para siempre Podría arrastrarlo y llevarlo hasta tu pie Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Y si me quedo te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me he de olvidar Música Música Música